Participantes en un foro alertan el poder en lo que se debe tener cuidado con el canto de las sirenas y recuperar la credibilidad popular en nueva entrega del foro organizado por Megamedia por el relevo en el gobierno estatal. Los participantes llaman al gobernador Mauricio Vila Dózala a tener cuidado con el canto de las sirenas y recalcan la urgente necesidad de recuperar la credibilidad ante el pueblo y combatir la pobreza. El poder enloquece y en Yucatán se tienen que hacer las cosas diferentes, que no solo sea de maquillaje, que sea a fondo, advierte Patricio Patrón Laviada, primer gobernador panista en la historia del estado. Otro de los participantes, el PRIista Rubén Calderón Cecilio, exhorta a los nuevos gobernantes a que de verdad actúen con limpieza y transparencia para recuperar la credibilidad ante el pueblo. María Elena Solís Flores, consejera del Instituto Nacional Electoral, considera que en este sexenio se deben sentar las bases para el futuro, y atender el peligro de la contaminación global y el cambio climático. Basta sopesar el estudio de expertos de la ONU para lograr un desarrollo sostenible, sustentado en 17 puntos, dice. El Dr. Luis Ramirez Carrillo, analista e investigador de la OAD y opina que hay que abatir la pobreza de manera homogénea, y según las necesidades de algunas zonas de la entidad, atendiendo sus particularidades y sus formas de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!